hola verdad qué tal gente cómo está acá les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje a una nueva tiktoker hace rato que no reaccionaba a una tiktoker extrañaba eso en este día les traje a una tiktoker que se llama belén quinteros vamos a estar reaccionando sus videitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver primer tiktok con qué nos va a sorprender belén quinteros démosle play no vas a cambiar lo sé no vas a cambiar lo sé y no te vas a mover solo está cantando no te vas a mover belén quinteros no te vas a mover tiktok sin movimiento así lo vamos a llamar tiktok sin movimiento miren escuchen sólo están moviendo su boquita y acá o sea para cantar obviamente no y también está moviendo sus ojitos no vas a cambiar lo sé no te vas a mover no primer tiktok sin movimiento ya vamos a seguir con el siguiente vídeo esto es la nueva generación musical de los juveniles quería que se mueva pero acá no puede decir nada se movió con todo ya está zapateando obviamente esto es luján no luján luján empezó con todo belén a belén quinteros en principio empezamos con un tiktok así sin movimiento pero en el segundo tiktok ya me estaba zapateando ya ya me está zapateando la verdad se sabe los pasitos a del tema es muy chinita le vamos a llamar la chinita de luján es muy chiquita muy chiquita y la verdad se sabe los pasos buenos pasos se mandó buenos pasitos para que lo sientas y para que lo bailes zapate zapatito zapate zapateadito tenés que enseñarme a zapatear la verdad quiero aprender a bailar tenés que enseñarme a bailar tenés que enseñarme a zapatear como que pam 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 como que me dio ganas de zapatear al ver cómo está zapateando me dio ganas de zapatear igual es dame la vueltita vueltita esa vueltita belén ahora sí se viene belén quinteros con la pollerita y blusa porque ya vimos a la belén sin la pollerita así con ropa normal pero puta vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo 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 va a bailar cómo va a bailar con la pollerita a ver vamos a matar todos vuelve, vuelve dice déjame vivir mi vida yo no soy amor de nadie escucha, escucha déjame vivir mi vida yo no soy amor de nadie déjame vivir mi vida yo no soy amor de nadie bueno te dejo que vivas nomás entonces jiji te dejo que vivas nomás dale 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 empezamos empezamos con un tiktok serio diría yo pero a la vez alegre está la belén quiere, quiere vivir está diciendo déjame vivir no me hables más jiji qué pasó con tu puerta belén lo destrozaste o qué onda acá se ve como está tirado ajada ajada jiji déjame vivir mi vida yo no soy amor de nadie escucha, escucha déjame vivir mi vida doy se fijaba la puerta no se fija a la puertita se fijaba que no entre que no le moleste a nadie miren miren esta partiecita miren esta parte jiji Nadie te está molestando, nadie te está molestando Belén Vos tranquila, seguí bailando Seguí diciendo, déjame vivir mi vida Que no quiero a nadie Se re fijaba Cuidado que entre una fantasma por ahí, ¿no? ¿La letra tiene tanto sentido? ¿La letra tiene tanto sentido? ¿En qué? A ver La Belén Quintero se vino con todo, ¿eh? Con la pollerita violeta Y la blusita violeta también Y esta cambrita blanca Vamos a ver, vamos a ver ¿La letra tiene tanto sentido? La verdad Belén Quintero me está sorprendiendo Buenos TikToks Buenos TikToks Y la verdad, combinación total La pollerita violeta Con la blusita violeta La camperita La camperita Blanca Le da el toque Para 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 este conjuntito Violeta Le da el toquecito La camperita blanca Y Sí, sí, sí Se mueve, se mueve bien Buenos pasitos Sabes zapatear, sabes Sabes bailar zapateo Sabes bailar zapateo, ¿eh? Se está mandando Unos pasitos ahí Movimientos de polleras No puedo decir nada De Belén Es muy chinita Muy chinita Eh, nada No puedo decir nada La chinita del zapateo Le vamos a llamar así Me dio ganas de bailar No sé Me dio ganas de bailar No sé, no sé, no sé No sé, no sé Me dio ganas de bailar No más Belén Algún día Tienes que enseñarme Bailar el zapateo Bueno gente Con este TikTok Vamos a estar cerrando Eh, a ver, a ver Eh, TikTok Creo que no No va a ser zapateo Sino que va a ser Estuve escuchando Los Ronis por ahí, ¿no? Con este TikTok Vamos a estar cerrando Así que Belén Sorpréndeme 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 Y aunque el tiempo pase Nunca Nunca te olvidaré Ese movimiento De la cabecita Aunque el tiempo pase Eh, cuando, cuando Cuando movió su cabecita Vamos a ver una vez más esto Eh, empieza como media seria así Mirando abajo al piso Después mueve la cabecita Después mueve la cabecita Está bueno, está bueno Mueve su cabecita Y me gusta su sonrisa Me gustó la sonrisa Me gustó la sonrisa que tiró Primero empezó Mirando abajo al piso Después mueve su cabecita Saca la sonrisa Bien ahí, bien ahí Me gusta el ritmo Me encantó el ritmo Me encantó O sea, hace mucho he escuchado A los Ronis Pero me encantó Y me encantó Ese TikTok de Belén Me encantó Ese TikTok de Belén Voy a escuchar Voy a ver una vez más Y aunque el tiempo pase Nunca Nunca te olvidaré Me encantó el TikTok Por el ritmo Me encantó Y obviamente Seguí metiéndole Te mando un tremendo Abrazote y suerte Con tus batallitas Con tus videos Sé que lo vas a romper Vas a llegar lejos Gente, vayan a seguir A Belén Quinteros Tiene arriba de 2.000 seguidores Ya Baila bien Ya vieron Que baila bien Bueno Seguí metiéndole en las redes Sé que quieres crecer Pero seguí metiéndole Sé que lo vas a romper Vas a llegar lejos Nah Te tengo mucha fe Te tengo mucha fe Bailas bonito Bailas bien El zapateo Buenos pasitos Buenos conjuntitos De pollera Mira Y espero que algún día Me enseñes Me enseñes a zapatear No, Belén Suerte Te deseo suerte Y te tengo mucha fe En las redes Que lo vas a romper Belén Quinteros Lo vas a romper Saludito para ti, Belén Bueno mi gente Con esto Estaríamos llegando Al final Con esta reacción Si les gustó Ya saben Dejen su like Y su comentario Suscríbanse Y activen la campanita Extrañaba reaccionar A una tiktoker Y volvimos a hacerlo Y esta vez fue Belén Quinteros La siguiente No sé quién será Pero va a ser alguien Hasta la próxima Gracias 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 Gracias